Hola a todos, soy Rodolfo Vilchis Ramos, trabajo para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Hoy estamos aquí en la plataforma de investigación La Reinsal. Estamos viendo los resultados que hemos logrado a través de la implementación de prácticas sustentables y el acompañamiento que ha dado el ingeniero Mateo a productores de La Reinsal. Es una familia, el productor Bernardino es el productor quien inició con nosotros en esta labor de hacer investigación y promover prácticas sustentables para mejorar los sistemas de milpa en la región altos de Chiapas. Vemos aquí los resultados donde ya se han implementado prácticas que disminuyen la erosión como es agricultura y conservación. También hemos buscado incrementar la productividad a través de la diversificación de cultivos como ha sido la inclusión de los cultivos como la flor de serpazúchil. De igual manera hemos implementado el sistema MIAF. Es un sistema que el INIFAP desarrolló. Cuando nosotros hablábamos aquí de poder hacer siembras de plantas que estuvieran a un metro de distancia no se creía que pudiéramos llegar a tener producción. Vemos ahorita la plantación de limón que tiene una buena producción de frutos. Es un ingreso extra. También hemos cosechado el durazno. Tuvimos muy buen tamaño de fruto. Muy bonita la forma del fruto porque hicimos una práctica de raleo. Cuando también hablábamos del raleo de frutos nos dijeron que era imposible que pudiéramos tener una buena cosecha, buenos rendimientos. Vemos que son prácticas que sí ayudan. También hemos mejorado lo que es la fertilización. Y a través de la implementación de estos sistemas de agricultura y conservación, diversificación de cultivos, lo que es la práctica de microrotación cuando sembramos el sempazúchil en conjunto con el maíz, después de haber sembrado frijol, mejoramos la condición del suelo y esto contribuye a mejorar la fertilidad del mismo. Por eso nosotros hacemos una invitación a más productores a sumarse a los esfuerzos que contribuyen a reducir la degradación de los suelos, mejorar la condición ambiental a través del secuestro de carbono mediante la implementación de agricultura y conservación, diversificación de cultivos, también incluir lo que son los cultivos de cobertura como la dólica, el chícharo gandú, la cannavalia. Y de esta manera nosotros podamos también mejorar los ingresos. Entonces hacemos la invitación a que se sumen. Nosotros como CIMIT contribuimos a capacitar a los productores. A veces lo hacemos a través de videos o también en eventos ya donde podemos mostrar en campo como ahorita los resultados que tenemos. Gracias. 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 Gracias.